Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, mi nombre es María. Si tú no me conoces y nunca has mirado mis videos, pues déjame darte una explicación un poquito acerca de mi canal. En mi canal solamente hablo de manchas de melasma y a veces una que otra cosa que me salgo del tema, pero casi por lo normal lo más es que hablo más sobre manchas de melasma y cómo eliminarlas y cómo yo he tratado de eliminar mis manchas. En este video vamos a hablar todo acerca del ácido tarnesámico y cómo este nos va a ayudar a eliminar las manchas. Aunque debo declarar que no todas las personas vamos a poder usar, es no usar, más bien no todas las personas vamos a poder administrarnos este ácido tarnesámico. Es tres maneras de poder ponernos o tomar o inyectarnos este ácido y tienes que saber cómo esto va paso por paso. También es muy súpermente importante que siempre consultes a tu dermatólogo, a tu doctor, así de que también tienes que saber y tienes que darte a mirar todo el video. Es sumamente importante que te quedes a mirar el video. Yo estoy haciendo el trabajo difícil de buscar información y lo único que tienes que hacer tú es quedarte sentadita allí o sentadito mirando el video. Es todo lo que tienes que hacer en caso de que tú quieres ir a mirar más información. Yo les voy a dejar donde yo agarré la información aquí en la cajita de abajo del video. Y así tú puedes ir a buscar también información en Google y bastantes lugares donde tú puedes encontrarte tu misma información acerca de lo que voy a hablar hoy. Pero si te quieres evitar la fatiga, pues nada más lo único que tienes que hacer es mirar el video. Les voy a pedir un favor bien grande también. Es de que por favor vayan y apoyen a mi hija en su Instagram de que ella tiene vendiendo cositas por si ustedes quieren ir nomás ir a mirar. A lo mejor algo se les antoja. No es nada caro. Es solamente cositas que mi hija está tratando de vender porque ella está tratando de colectar dinero para poder irse a estudiar dermatología. Ella se inspiró a tratar de ser dermatóloga cuando miró que mi problema de melasma se hizo. El melasma conocido como colasma, paño, también obviamente melasma. Es una dermatosis frecuente que nos sale especialmente a las mujeres. También hay hombres que les sale este tipo de manchas en la cara, este tipo de melasma, pero la mayor parte es el mujeres. Y a muchas de las mujeres, por ejemplo en mi caso, a mí nunca me salió el melasma cuando yo estuve embarazada. Me salió años después. Y esto es también por el tiempo prolongado de que yo usé pastillas anti-conceptivas. Y esa es una de las consecuencias. Esa es la razón por la que miramos que las mujeres se afectan más que los hombres porque los hombres casi ellos no toman esta clase de anti-conceptivos. Un estudio realizado por Yad en el tratamiento de ácido transómico oral y dice así. La melasma sigue siendo un desafío terapéctico. Análisis retrospectivo sugiere que el ácido transómico oral podría ser un complemento útil en el tratamiento del melasma. Aquí nos vamos a ir poco a poco a mirar un poquito las referencias de este estudio. Espero que les pueda aclarar algunas de sus dudas. El melasma es un trastorno pigmentario común que a menudo es difícil de tratar. El ácido transómico se ha convertido en un tratamiento prometedor para el melasma. Sin embargo, existen pocos estudios controlados. Los pacientes con melasma de moderado a grave pueden ser tratados con 250 mg de ácido transómico o cápsulas de placebo dos veces al día durante tres meses. ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir antes de tomar ácido transómico? Informe a su médico o a su farmacéutico si es alérgico o alérgica a este ácido transómico en algún otro medicamento o en algún de los ingredientes de tabletas de ácido transómico. Pídele a su farmacéutico una lista de ingredientes. Informe a su médico o su farmacéutico que otros medicamentos con o sin receta, vitaminas, suplementos, nutricionales y productos herbolarios está usted tomando o planea tomar. No olvide mencionar ninguno de los medicamentos siguientes. Por ejemplo, aquí están todos esos ingredientes incluyendo la tritonoína. Informe a su médico si tiene alguna vez ha tenido coágulos de sangre, si tiene una adicción relacionada con coagulación de sangre o si le han informado que está en riesgo de desarrollar coágulos de sangre. Probablemente su médico le indique que no tome ácido transómico. Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad renal. Informe también a su médico si en el tiempo entre el inicio de sus periodos menstruales es menor de 21 días o mayor de 35 días. También informe a su médico si está embarazada o si está lactando. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues el ácido transómico bloquea la ruta de formación de melanina inducida por los rayos ultravioleta. Previene la acumulación de melanina. Disminuye la actividad tirosinasa en los melanocitos al impedir la unión de plasminógeno a los queratinocitos. ¿Cuáles son sus indicaciones? Prevención, reducción, eliminación de manchas melánicas, pecas, melasma, lético solar y senil. Previene o trata manchas causadas por medicamentos como los corticoides y anticonceptivos hormonales. Disminuye la hiperalimentación debido a la exposición solar. Restaura la piel dañada causada por UVA, UVB. Trata contaminación u otros factores ambientales. Enfermentación postinflamatoria mejorará el poto envejecimiento de la piel y tratamientos de las ojeras. Como pueden mirar, nos va a ayudar en el factor más importante que es la inflamación en la dermis. El ácido transómico se ha convertido en un fenómeno cosmético en países asiáticos como bloqueador, como blanqueantes de piel y terapia de melasma. Desde hace unos años, un tratamiento cosmético dermatológico de elección en España. Efectos secundarios que podría provocar este medicamento. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es intenso o no desaparece. Dolor de cabeza, cansancio, dolor de los anos paranasales, dolor de espalda, dolor de estómago, dolor óseo articular o muscular. Solicite un tratamiento médico de emergencia si padece urticaria, sarpullido, comezón, dificultad para respirar o tragar, inflamación en la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los pies, los tobillos o las pantorrillas. Ronquea, cambios en la visión, incluida la visión de color, dolor de pecho, falta de aire, dolor, inflamación, sensibilidad del rojo asiento o calor en las piernas. El ácido transómico puede provocar otros efectos secundarios. Llame a favor a su médico si siente algo inmensual. Contacte a este número o esta website en caso de que tenga algún problema médico de inmediato. Bueno, pues chicas y chicos, ya saben ustedes cómo se administra este ácido transómico en pastillas y en ultravenosos para qué sirve y toda la información que ya les dejé. También déjenme decirles que yo no les puedo dar una referencia acerca de serums o de cremas en este video porque yo no he comprado ninguno, no he puesto estas cremas o estos serums en mi piel. Eso no sé cómo funcionan. Para esto yo debería primero comprar uno y aplicarlo en mi piel. De esta manera yo les hago un video a ustedes sobre el tema. Así de que pues no se pierdan los videos que vienen porque para el día de hoy que ustedes miren este video yo ya encargué un serum, yo no encargué crema, encargué un serum de un 5% de concentración del ácido transómico que yo les voy a hacer un video acerca de ese ácido transómico. Voy a buscar mientras tanto la información de cómo se aplica en la piel y todo lo que esto refiere, ¿ok? Así de que no se pierdan ese video también. Ahora también no se les olvide suscribirse y denme un me gusta, apóyenme en mi canal, apoyen a mi hija en su Instagram, en su negocio, por favor. Eso es muy importante para mí y pues yo les agradezco desde ahorita. También les agradezco a los nuevos suscriptores, ya casi somos mil y eso es bien importante para que este canal crezca y pues dejarles más información. Recuerden siempre, siempre déjenme un me gusta y compartan los videos porque es muy importante llegar a más gente. Y pues les dejo mucho amor y muchos besos y mucho agradecimiento y muchas bendiciones. Cuídense y hasta la próxima semana. Bye.